Estamos aquí armando la batalla número 7 con los chicos que están... Sí, armando, se puede decir. Están jugando a la Playstation, DJ Scorpion, DJ Nex, que... ¿Quién está mandando mensaje a esta hora? Me dice mi amigo Maxi Luque. Están jugando ahí entretenidos a la Play. Están jugando un PES de 2011. ¿Con qué equipo están jugando con Barcelona? ¿Quién? Con el PES de mi vida, el otro. Bueno, ahí están jugando un poco a la Play 3. Acá, con el amigo... Bueno, con los amigos que van a participar en la batalla número 7 de Ciber Música. Ya, ya se viene dentro de muy poco la batalla número 7. El amigo Nex que está tomando ahí un poco de speed. Vamos a mostrar un poquito el teclado con el que estamos trabajando. Bueno, el teclado que lo habíamos... Lo habíamos hecho a raza en tiempo. Estamos armando, como le digo, la batalla 7 que seguramente va a dar que hablar. Estamos acá en mi casa. En tu pieza. Sí, sí. Estamos en la pieza de Sergio. De DJ Escudero. Él filma la bolsa. Todo, todo. Acá se firma todo. Esto es la pieza de DJ Escudero. Un lío, pero bueno. Todo un kilómetro. Sí, sí. Los chicos. Eh, aflojen ya, güey. Tomando... Eh, Cudeo tomando su red. Tomando su red. La sillita. Algo... ¿Qué sillita, eh? Bueno, ahí que está cómodo ahí para... No sé qué es eso. Una producción. Tomando Coca-Cola también. Así que bueno, se viene pronto la batalla número 7 de Ciber Música. Que... Este... Bueno, va dedicada para toda la escuela de Ciber Música. Para la gente que siempre nos sigue. Eh, para todas las personas que son fanáticos también de FM Latina. Va a salir primero en FM Latina. No te pierdas. Acuérdate que tenemos un programa de 15, 30, 17 horas. El programa por FM Latina. Y bueno, este... Acá están los chicos un poco distendidos. Jugando a la Play. Este... Póngale posos al ratito así. Sale en un rato en el video. Ya son las... ¿Qué hora es? Fíjate en el celular. Día... Sábado. Sábado. Cinco y media. Cinco y media de la mañana. Día sábado. Sábado, 22. 22 ya. Cinco y media de la madrugada. Estamos aquí. ¿Quiénes son los que van a salir Maxi en la... Toma, 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 toma. ¿Quiénes? Si puedo hablar bien. La rica Coca, ¿no? Ah, sí. Va a estar. En la batalla 7. Esteban VAR. DJ Scorpio. DJ Escudero, obvio. DJ Next. Yo, Maxi Luque. Y DJ Yanti. Hasta ahora. Hasta ahora. Tenemos ya para presentar al otro DJ que va a salir dentro de la batalla. Por ahí dicen, algunos dirán, che, ¿y por qué tantos DJs dentro de la batalla? Bueno, somos un grupo que es ciber música y toda la gente de la escuela también está participando. Toda la gente de los cursos de DJs. Los amigos que estamos acá, estoy reuniendo. Así que bueno, seguramente va a salir algo bastante importante. ¿Vamos a mostrar algo de la batalla? ¿Te parece o no mostramos nada? Hacemos un pequeño, pero pequeño adelanto. Un poquitito nada más. ¿La siguen jugando los chicos? Sí. Estos son algunos arreglitos. Van a salir dentro de lo que es la batalla 7. Acuérdense de esta partecita. Es algo que te podemos hacer adelantar hasta ahora. Tiene muchos jueguitos, muchos arreglos. Bueno, ojalá que le gusten. Y escuchen este efecto que está buenísimo. Que seguramente, espero que les guste. Escuchen esto. Escuchen esto. No era el efecto de Scorpio, ¿no? Que se reía. Están tan increíbles, están jugando a la Play ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí que se vea para la cámara. ¿Qué pasó? Le metió un poco más y bajé a dos ahí. Este es el efecto, güerense. Este efecto. Está buenísimo. Ya van a ver con qué canción ingresa. No podemos hacer escuchar mucho porque si no después... Eso ya, no se le va a dar. Queremos que sea sorpresa, ¿sí? Ojalá que hay que hablar la batalla número 7. Dedicada para toda la gente que está del otro lado. Y bueno, estamos acá a 5 y media de la mañana. La cara nos velata. Este, así que entren al Facebook de Ciber Música, de Escuela Ciber Música. Va a ser presentada en la Escuela Ciber Música acá en Salta. Y pronto la Escuela Ciber Música en la provincia de Tucumán. Ahí vamos a estar con la gente de Tucumán. Así que, next. Este, se viene pronto la batalla 7. Muchos arrebentos. Este teclado, más esos parlantes, les recomiendo que se compren. Son los Tonetti Bander. Todos los DJ tienen que tener, todos los DJ tienen que tener unos Tonetti Bander. Por lo menos, de 70 watts. Háganme caso, suena muy bien. Este, next, después de vos. Lo dejo a vos. Bien, amigo. Entonces, este es un adelanto de lo que se va a venir de la batalla número 7. Con DJ Poker, Escudero, Escorpión. Y, bueno, y muchos de ustedes más, ¿no? Así que, este es un adelanto y espero que les guste. Y hasta el próximo video que, por supuesto, que no va a haber más. Chau. Chau, gente. Chau. 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 Chau.